Hola, mi amor. ¡Guau! ¿Qué se hicieron en el pelo, eh? ¿Es un día especial? Presentamos el nuevo Capriz Liso Perfecto con provitamina B5 para que tu cabello lacio luzca especial todos los días. Están tan lindas que las voy a invitar a hacer una pita. ¡No! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¡Vámonos! Capriz, cabello hermoso que no te cuesta más.